Oye, mira Del huevito aquel con el que está saliendo Y me escribes Ya se fue Dale, ven Estoy pensando ahí Tócame Si quiere, úsame Que yo no soy de él Dale, ven Y me escribes Ya se fue Dale, ven Estoy pensando ahí Tócame Si quiere, úsame Que yo no soy de él Dale, ven Y no sé qué es lo que me pasa Me salgo de cualquier parranda Se me borra todo lo malo Cuando ella me besa Y me escribes Ya se fue Dale, ven Estoy pensando ahí Tócame Si quiere, úsame Que yo no soy de él Dale, ven Y me escribes Ya se fue Dale, ven Estoy pensando ahí Tócame Si quiere, úsame Que yo no soy de él Dale, ven Tú lo sabes, amor Y tú me 옆rún Y tú me hubiðal Ayúdame Seis de la mañana y estamos terminando Y luego que la quieco en su camino Llegas a tu casa y me sigues chateando Tú me dices que te sientes mejor conmigo Y no entiendo por qué estás conmigo Y tú sabes bien que mueres por mí Tus sentimientos son todo para mí Como los míos que son para ti Y me escribes, ya se fue Dale, ven, te estoy pensando y Tócame, si quieres úsame Que yo no soy de él Dale, ven, dime, escribes Ya se fue Dale, ven, te estoy pensando y Tócame, si quieres úsame Que yo no soy de él Dale, ven, dale, ven Es que yo soy tu hombre Es de Ariki Su niño lindo